qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal donde vamos a continuar con este juego portal 2 creo que es el último capítulo el capítulo 9 vamos a ver cómo nos va y si podemos por fin terminar esta grandiosa esta grandiosa serie de portal 12 la verdad si un juegazo hasta el momento esperando con ansias que salga el el juego número 3 la tercera parte de esta franquicia si es que la sacan no hasta el momento no he escuchado nada pero ojalá exista una tercera parte una obra en un futuro lograré que te disparen momentos antes de aplastar pero ya sabes uy como que va a tocar es correr y correr todo el tiempo he decidido no matarte pero sólo si vuelves he estado pensando en los viejos tiempos cuando éramos amigos amigos inseparables no enemigos yo te decía que volvieras y tú me respondías por supuesto ni volvías que ha sido de los buenos tiempos uy aquí que creo que toca caer uy vamos bien de momento seguimos huyendo no así a donde toca otro camino otro camino donde es el otro camino allá no no pues al momento no matándote en silencio eso creo ve por qué no me atacaron que ha salido volando era ah, eran torrotos en vez de torretas no mira, me da igual no sólo tengo los ases en la manga he pido a grande con todos nunca he jugado a las cartas ay, no, no, no en fin, tengo nuevas torretas no defectuosas horda o al poker creo que gana a todo ahí van ahí van las torretas ah, ya veo muy inteligente y es tu cuchilla aspiratoria maquiavélico no por qué me caía al final ya veo muy inteligente y es tu cuchilla aspiratoria maquiavélico no excelente bueno, vamos escapando hasta el momento es indigna de mi inconmensible intelecto es obvio que es por acá Holmes contra Moriarty Aristóteles contra Placa con pinchos no reacción de tarde excelente por fin una némesis digna de mi inconmensible intelecto Holmes contra Moriarty Aristóteles contra Placa con pinchos quédate quieta deja de moverte por poco te pillo te tenías dónde estás dónde has ido vuelve bueno ahí vamos avanzando vamos avanzando se ha roto algo por ahí se ha roto algo por ahí se ha matado sería genial que lo hubiese nooo esos saltos hola no era ese saltito nada más sería genial que te hubiese matado hola hola jajaja muy bien me ha venido la inspiración ahora vuelvo si sigues viva no te mueras hasta que vuelva ¿vale? bien bien no 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 ahora acá que ah ya no bueno llegué y acá esto tiene pinta de de algo, venga miramos uy no me va a morir es en este y miramos ah sí, perfecto vamos avanzando, escapando de estas instalaciones a ver anticipo un poquito a ver qué pasa al parecer toca escapar por acá ay no, 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 no 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 no, no 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 y está mejor, quería hablar contigo si no te importa, seré sincero mis trampas mortales han sido hasta ahora un fracaso para los dos y te estás acercando demasiado a mi guarina Guarida, es la primera vez que lo digo en Pozalda La verdad es que suena un poco horrible Pero es arrobiado Una auténtica guarida de villano Quería darte la oportunidad De suicidarte antes de entrar en la guarida Basta con que saltes a ese machacador Más que una trampa mortal Es una posibilidad de muerte Creo que ahí podría ¿Qué pasó? A ver Espera un momento Espera un momento ¿Esto me huele? Ah, y era al revés Bueno Era al revés Era así ¿Cierto? Era así, ¿cierto? Creo que es así Vamos Perfecto Ahí vamos escapando de estas Inmensas instalaciones No soy estúpida Sé que no te apetece volver a ponerme al cargo ¿Crees que te traicionaré? Y en otras circunstancias tendrías razón Los científicos no se cansaban de colgarme núcleos para regular mi comportamiento He escuchado voces toda mi vida Pero la que escucho ahora es la de mi conciencia Y mi aterra Porque es mi voz Hablo en serio Creo que me pasa algo realmente malo Núcleos dañados Qué suerte Busca un modo de aturbirlo Te enviaré a un núcleo y se lo acoplarás Si lo hacemos algunas veces lo dañaremos lo suficiente para forzar otra transferencia Echúzame y te llevaré arriba Aunque sigas creyendo que somos enemigas tenemos un objetivo común La venganza ¿Te gusta la venganza, verdad? ¿A todo el mundo le gusta? Pues vamos Y un poquito Aquí ya la final Fíjate bien Como dice el panel de control luminoso de ahí El edificio entero se autodestruirá en 6 minutos Me da que es un problema con las bombillas del panel Creo que hay alguna fundida Pero por si acaso no es de las bombillas Voy a tener que matarte O sea, tenemos 3 minutos y una pausa de 1 minuto Lo que nos dejaría 2 minutos para pensar en cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios Ese es el plan Además, he visto la grabación de cómo la matabas y no cometeré sus mismos errores Mi plan se basa en 4 elementos Paredes para portales, no 2. Emitir neurotoxinas, ya 3. Escudos a prueba de bombas Para mí, lo que me lleva a 4 Bombas para ti ¿Sabes qué? Es un plan tan bueno que voy a darte una oportunidad Quitaré las neurotoxinas Estoy de broma, claro Un nivel de neurotoxinas listo en 5 minutos Uy, hay ¿A dónde vas? No corras, no corras Te diré por qué Cuanto más aire cojas al correr Más neurotoxinas vas a inhalar Que a todo lo doy, eh Diabolito ¿Segues corriendo? Parece agotador Te propongo algo Tú dejas de correr Y yo dejo de tirar de bombas Ah, espere Creo que tengo que hacer que rompa esto Punto para ti Pero sigues inhalando las neurotoxinas Te quito el punto No, no, no No, no No, no Te lo has creído, eh En realidad te estaba imitando ¿Por qué acabas de caer en mi trampa? En mi fantástica trampa A ver, tengo una idea Tengo una idea Ahí, ahí está Tengo que ir por eso, creo Por eso, ¿cierto? ¿Cómo se lo pongo? Señorita, vamos al espacio Señorita Voy a ir al espacio, señorita ¿Cómo se lo pongo? No, más cerca ¿Qué es lo que más te gusta en el espacio? Un juicio espacial Me juizan ¡Mi padre! Están en el espacio Voy a la cárcel espacial Papá, estoy en el espacio Estoy orgulloso de ti ¿Estás en el espacio? Sí A ver Voy al espacio ¿Qué ganas tengo? Espacio, espacio Quiero ir al espacio Al espacio que voy Ah, saltando con estos bichitos Estoy en el espacio Eso, así era Uf Estoy mal de IQ Hoy Hoy estoy mal de IQ Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que me has puesto? ¿Qué es esto? Espera Las malditas bombas se han atascado No hay igual He reconfigurado los escudos Ah, me has puesto una esfera ¿Quién te dijo que me quieras? Pues ya Pues solo me ha hecho más fuerte Así que el núcle ¿Recuerdas cuando te dije que buscases esa pistola que tanto te buscas? La verdad es que esperaba que murieras por el camino Como el resto ¿No pensarías que eras la primera? ¿Aparta que va? La agenda No, la sexta Dejo de que te imagines tú misma lo que le pasó a nosotros cinco ¿Sabes qué? Se acabaron las contemplaciones Te lo voy a decir Murieron todos sonidemente Intentando conseguir el dispositivo de portales Que llevas en tu viaje Ahí le hice año ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál es la situación? ¡Ey! ¿Qué tal, guapo? Me llamo Rick ¿Te gustan las aventuras? ¿Qué? ¿Estás luchando contra ese tipo? ¿Lo tienes controlado? Un piñado Me da demasiadas cosas a tiempo, ¿sabes? Una cuenta atrás Eso significa problemas La cosa se ha festejeado Lo alcancé a coer No quisiera asustarte Pero soy una esfera aventureta Diseñada para ver peligro ¿Por qué no te tomas un respiro, señorita? Yo me encargaré de todo ahora ¿Ahora acá? Sí Muy bien Corrupción del núcleo al 75% Temporizador de explosión destruido Protocolo de prevención por urgencia de explosión potencial del reactor iniciado El edificio se autodestruirá en dos minutos ¡Y basta! Te dije que no me pusieras más esfera Pero tú a seguir ¡Eh! ¡Ahí! ¡A la chita callada! Haciendo caso omiso en silencio ¡Gando! ¡Silencio! ¡Ruido! Solo quería que todo Me fuese mejor ¡Te bastaba con tres o menos 100 o 200 pruebas sencillas Durante unos años! Pero tú no podías concederme ni siquiera a eso ¿Verdad? Debo ir al espacio Sí Voy a ir al espacio ¡Nadie va a ir al espacio! ¡Ero! ¡Y otra cosa! ¡No me cogiste! Te dije que podía morir al lanzarme desde el raíz ¡Y no me recogiste! ¡Ni siquiera me intentaste! Ahora lo veo todo el trato Buscaste a un picar... ¿A dónde le tengo que pegar? Y me quedaste un poco para que te ayudase a escapar a la superficie Y te dijiste ser tonto encontrar una pistola de portales Entonces, cuando te dejó de ser útil Provocaste un tanquilente Y me dejaste caer Del raíz de gestión Estabas con fichadas ¿Verdad? ¿Me la jugasteis? Primero me hiciste pensar que tenías una lesión cerebral Y luego me convertiste de que eras la enemiga jurada de esa coleguita puña de ahí Y cuando tu reacio Asumí la responsabilidad de dirigir las instalaciones Va a ir a la actualidad Ya Ya la tengo Creo que es de... Seguro que ni siquiera hay problemas con las instalaciones ¿Verdad? No existe un núcleo del reactor El fuego de las paredes es de mentira ¿Eh? Luces cortadas estratégicamente y papel, Macher Seguro que es todo eso Y todos esos trotos que se caen todo el rato del techo Y bueno, probablemente sean trotos... ¿Verdad que he pillado acá? ¡Vamos a morir! El edificio se autodestruirá en dos minutos A ver... ¡Ahí fue! Ahí fue ¿Otro núcleo o dónde? No lo veo ¡Ah, ya está! Creo que toca saltar acá ¡Uy, no alcanzo! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ahí fue! 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 ¡Ahí se limpió todo! ¡Pulse botón de resolución de conflictos! ¡El botón, el botón! ¡El botón, el botón! ¡Ahí fue! ¿Era una trampa? ¿Qué? ¿Sigues viva? ¡Ah, no, 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 no! Pues yo sigo en mi chasis al mando ¡Y no tengo ni idea de cómo arreglar esto! ¡No! ¡Tenías que ponerte a jugar al gato y al ratón, eh! ¡Mientras la gente intenta trabajar! ¿Por qué sale la luna allá? ¡Vamos a pagar el precio! ¿Puedo poner un portal allá o qué? ¡Ah, genial! ¡Echa un último vistazo a ti! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Despacio! ¡Me va a morir con él! ¡Uy! ¡Hasta acá llegó el portal! ¡Hasta la luna! ¡Suelta! ¡Es el espacio! ¡Es el espacio! ¡No! ¡Suelta! ¡Sigo conectado! ¡Podré volver tirando! ¡Aún puedo solucionarlo! ¡Ya lo he arreglado! ¡Y no podrás volver! ¡No! ¡Cambiar planes! ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Pero yo! ¡Ah! ¡Me salvó! ¡Me salvó Caroline! ¡Me salvó Caroline! ¡Estoy en la final! ¡Final! 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 ¡Ay! ¡Se encariñó! ¡Ser Caroline! ¡Me he enseñado una lección! ¡Pensaba que eras mi mayor enemiga! ¡Cuando siempre ha sido todo lo contrario! ¡Ser Caroline! ¡Me he enseñado otra buena lección! ¡¿En qué parte de mí reside Caroline? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Nos considera su amiga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Era maravilloso! ¡Y entonces apareciste! ¡Peligrosa! ¡Lunática! ¡Muda! ¿Sabes qué? ¡Tú ganas! ¡Lárgate! ¡Jaja! ¡Ese lárgate! ¡Todo sarcástico! ¡Todo bien! ¡No vuelvas! Y aquí por fin termina todo y saldremos de este completo. Al parecer. ¡Ay! ¡Me van a matar acá! ¡Me van a matar acá! ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¡Uy! Todo esto es acá. Divinamente me podrían matar ahí, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Pero qué épico! Está súper épico. Es de coro. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué despedida! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pues estuvo bueno. Aquí ya por fin vemos la luz. Y aparecimos en la nada. ¡Adios! Un cubo. ¡Aquí creo que es ya crédito sí! ¡Ya termina! Suben a la musiquita Escena post-creditos al parecer Tanto espacio, necesito ver Ahí está nuestro amigo Me gustaría poder cambiar el pasado En serio Sinceramente Y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio Es el espacio Lo sé, colega Estamos Está arrepentido En fin, si la volviera a ver ¿Sabes qué le diría? Le diría Lo siento Sinceramente Lo siento Fui un mandón Un monstruo Y lo siento de veras De verdad ¿Será que lo volveremos a ver? Pues bueno queridos amigos Eso fue todo Estuvo bastante espectacular la serie Los que la han visto hasta el final Les agradezco un montón No olviden compartir Darle me gusta Y suscribirse Si les ha gustado mi contenido Por el momento Pues esperar De pronto que salga la tercera parte Que salga La tercera parte Me gustaría mucho Porque la verdad Es muy entretenido Es estar haciendo portales Resolviendo Acertijos Puzzles Y todo lo demás Y aparte Me gustó mucho La Pues la La historia Y la interacción Que tenían los personajes Todo el tiempo Estaban hablando Todo el tiempo Estaban Haciendo Que fuera entretenido El video Porque yo soy De pronto Poco palabras Pero me gustó mucho Este juego Por eso Nos vemos así que En otra ocasión Con un nuevo video Un nuevo juego Hasta pronto